De esta manera despedimos a la banda municipal de Garavito, pero ya tenemos aquí cerquita, cerquita de nuestro escenario de Repretel a la banda Cedes Don Bosco. Ya se está aproximando a nuestra tarima y desde acá que puedo ver así como una colita, viene con mucho brillo esta banda, sin duda. Hay que ver cómo le decimos a esto, penacho, pirucho, yo creo que pirucho definitivamente, ese es un término popular que yo conozco y aplico, pero esto debe ser un penacho. Me parece que podría ser pluma, 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 sí creo. Que algún experto nos, bueno, es que no es exactamente su expertismo. En eso no soy tan experto, pero creo que se le podría decir pluma. Mencionarlo, bueno, denominarlo de esa manera, bueno, sí. Bueno, pero algo, o más bien, una de las bandas más emblemáticas del festival, de las infaltables, desde 1965 fundada la banda Cedes Don Bosco y está conformada por alumnos y exalumnos de Cedes Don Bosco, con edades promedios de 9 a 24 años, justamente porque Cedes Don Bosco cuenta con preescolar, escuela primaria, colegio técnico y el centro de formación profesional, y acá lo tenemos ya, frente a nuestra tarina. ¡Gracias! 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 Marcial, si yo pudiese resumir la presentación que han hecho esta noche y en otras ocasiones es impecable. Sí, esa es otra de las bandas que viene por el premio Gordo, que viene por ese primer lugar. Ellos quieren ser una de las bandas que más quieren brillar. Una cantidad impresionante de músicos, pero viste que están muy juntos, ¿verdad? Porque la música que están tocando es con un nivel de complejidad más alta que las otras bandas que han pasado tocando. Nuevamente escucho el Cascanueces, las rusas, los Mazapán, pero me da la impresión de que van más rápido que el tempo que llevaba otra banda que también interpretó la danza rusa del Cascanueces. Claro, cada director, cada banda tiene su estilo, cada director tiene su particularidad. Como el instrumentista ejecuta el instrumento, el instrumento del director es la banda, es la orquesta, entonces él quiere así y así funciona bien para él. Impecable, siempre me ha parecido una banda muy elegante además. Es correcto, y además tiene un instrumental muy completo. La sección de metales de la banda está compuesta con cornos franceses, tiene eufonios, tiene trombones, trompetas, sousáfonos, en general la base de percusión, todo. Es un instrumental muy completo y esa variedad de colores, al haber tanta instrumental, hace que suene así diferente. Por eso te llama la atención, porque al haber más colores, es como una pintura, tiene más colores, es una paleta mayor. Bellísima, felicitamos muchísimo a la banda Cedes Don Bosco por esta interpretación tan bella que nos acaban de hacer y bueno, linda manera de irnos a un corte comercial.